Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva edición de tu emprendimiento virtual En esta ocasión nos venimos con un nuevo video de Pixels Y este video va a ser dedicado especialmente a las personas nuevas A las personas que quieran iniciar en Pixels Ya que el juego tuvo bastantes cambios en este capítulo 2 Entonces quise hacer especie de una... de un nuevo video Para explicar como iniciar directamente a jugar Así que sin más ni menos vamos con el video Y bueno ya deben de tener su cuenta de running Aquí lo que les voy a mostrar es como iniciar directamente en el juego Ya teniendo su cuenta de running vamos a crear una nueva cuenta Y vamos a ir confirmando lo que nos esté pidiendo directamente el juego Confirmamos Y aquí vamos viendo el primer cambio que es el avatar Los avatars son más llamativos ahora, se ven más bonitos Vamos a poner un nombre al azar Y listo, ahora vamos a escoger un servidor Lo que les recomiendo siempre es darle aquí y buscar servidores que no estén tan cargados Si se dan cuenta del 1 al 4 están bastante cargados Yo siempre intento escoger servidores que no estén cargados Ahora vamos a mostrarles como inicia en si el tutorial Porque es primera vez que entro después del capítulo 2 con una cuenta nueva Aquí esto es similar, esto deben ser los términos y condiciones Le vamos a aceptar y aquí va un tutorial con Barney Que es bastante diferente al que se realizó en el capítulo 1 Si se dan cuenta y aquí podemos ver nuestra spec directamente Ya no tenemos que irla a reclamar Y aquí nos están dando una serie de tareas Entonces aquí normalmente Barney también nos da las semillas Vamos a intentar hablar siempre con este NPC Es casi lo mismo lo que vamos a hacer Esto se parece mucho a lo que es el tutorial del capítulo 1 Y aquí nos están dando unas tijeras Vamos a esperar que salgan lo que es este Popperry Lo cortamos Ahora nos dieron 6 semillas Ya esto es diferente a lo que es el capítulo 1 En el capítulo 1 nos daban solamente una Vamos a regarlas también Y procedemos también a cortarlas Es un tutorial bastante sencillo Es básicamente lo que es el juego de cosechar De hacer varias cosas, varias tareas en el juego Pero esto es lo principal Y aquí nos dieron lo que es un hacha Para cortar estos árboles que están acá atrás Si se dan cuenta es bastante diferente El tutorial de lo que es el capítulo 1 Vamos a cortarlos todos Y listo ya cortamos todos los árboles Vamos a ver si hablamos acá con Barney para ver que nos dice Vamos a entrar a la casa Nos dice que entremos a la casa Y vamos a hablar con este NPC que está acá Esto es bastante nuevo para mí también Ponemos madera acá para hacer nuestra primera receta Que es la popperry jam Es un tutorial bastante más amplio del que se hace en el capítulo 1 Vamos a esperar que se termine lo que es este popperry jam Y bueno vamos a recoger lo que es nuestra receta Para ver que tal Hablamos con Margalet nuevamente para ver Regresamos nuevamente a lo que es nuestra spec Bueno salimos de la casa Aquí nos va a seguir hablando lo que es el NPC Y aquí nos van a dar 24 semillas Es bastante sencillo el tutorial Ya con esto habremos concretado lo que es la primera parte Vamos a aparecer en nuestra spec Aquí nos va a hablar un poquito Barney Para hacer Para hablarnos principalmente de como va a ser el juego Para realizar lo que son las misiones Vamos a sembrar más popperry aquí Pero en si vamos a ver que podemos encontrar En nuestra casa Y aquí nos dice que cocinemos lo que son un total de 6 popperry jam Entonces vamos a realizar lo que es esta tarea que nos están poniendo Si nos vamos al tablero de misiones La misión principal que nos va a salir es esta Que nos están poniendo de hacer 5 popperry jam En principio no vamos a poder usar muchas cosas en el juego Ya que tenemos muchas cosas desactivadas Como el tema del market para avanzar más rápido Porque necesitamos lo que es la reputación En estos momentos la reputación está teniendo problemas No sé que se ha hablado en el juego con respecto a esto Con el tema de las misiones Pero actualmente esto está Pero el tema de la reputación para jugadores nuevos No tiene funcionamiento actualmente Y listo ya con esto Habremos completado nuestro último popperry jam Ya saben ustedes que para activar este horno Solamente lo que hay que hacer es Remeter este tronco aquí Vamos a recolectar nuestro último popperry jam Y vamos a completar esta misión Ya creo que con esto Habremos completado lo que es el tutorial Y listo nos van a dar un nuevo Un pico básico Este nos va a servir para acá Para esta mina que está acá afuera Creo que tenemos todas las cosas Las industrias que nos dan en un principio A las personas que ya estábamos en el juego Este pico básicamente va a ser para recolectar En esta mina que está acá Ya saben ustedes En ocasiones esta mina va a funcionar Con probabilidad de que pueda que te rechace Lo que es el vagón que entra a dicha mina Entonces vas a tener que gastar energía Intentando hasta que este quede dentro Y te muestre este tiempo de enfriamiento Yo creo que con esto culminaría lo que es el tutorial Ya podemos ir directamente a lo que es Terra Vila Y aquí nos da apertura a lo que es nuestra spec Y con esto habremos concretado el principio Ahora cosas interesantes que se pueden ver aquí en Terra Vila Son muy pocas Ya que hay industrias que muy bien puedes utilizarlas En lo que es tu spec De esto iremos hablando más adelante Pero por lo pronto solamente quería mostrarte Cómo iniciar en lo que es Píxels Ya puedes ir observando Puedes ir caminando lo que es Terra Vila Y haciendo diferentes tareas El tablero de misiones va a funcionar Así como hicimos en principio Pero con la diferencia que te van a salir Más objetos que te van a pedir Estos se los voy a mostrar más adelante Cómo conseguirlos Cómo irlos fabricando Para poderlos poner aquí en esta parte Ya que el tema de la reputación Para poder utilizar el Market Y poder comprar lo que son estos objetos Está difícil de conseguir actualmente Ya que la reputación no está funcionando Para nuevos jugadores Solamente si compras el VIP Pero ya saben que eso no está al alcance de todo mundo Y bueno amigos yo creo que esto era todo lo que les quería mostrar Ya saben ustedes que si tienen alguna duda Déjenmela saber en los comentarios O únanse a nuestro grupo de Telegram Suscríbanse a nuestro canal Para estar atentos a nuestro contenido Regalarnos un like que eso nos ayuda muchísimo Y nosotros nos vemos en una próxima edición ¡Suscríbete al canal!